¡Adiós! 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 Un muy cabezazo se hace cañitas Papis machés, palet, algo de ajedrez Alfabería dentro de lo que hay pedaz Estirar, triunfar, ¿o tripar? ¡O coser! Los libros relegren Si al rato hay que pasar Pintaré algo más Encontraré un lugar y mi cabeza se brillará, se pilla, pero al final siempre vuelvo aquí. Yo me pregunto, pregunto, pregunto que cuando empezaré a vivir. Las luces que deseo contemplar, cada año en mi cumpleaños están. ¿De dónde soy? Allí quiero huir. Quizás mi madre me permita ya salir. Muy bien, Naby. Me encantó.